Para arrancar operaciones el próximo 4 de enero, personal del Ayuntamiento de Altamira intensifica trabajos de reubicación de mobiliario y adecuación de personal al nuevo complejo de gobierno La Retama, por lo que será en esta semana, cuando se ultimen detalles sobre la instalación de servicios. Así lo informó el secretario de Administración, Luis Márquez González. Nosotros debemos estar operando, se supone que para el día 4 que empiecen las labores normales, ya deben estar todas las secretarías que le corresponde estar aquí en estos tres edificios, ya debemos estar instalados aquí trabajando. Pues yo digo que estamos hablando de alrededor de unos 700, 800 gentes que van a estar en estos tres edificios con todo su personal operativo. El funcionario detalló que por instrucciones del alcalde, el complejo de gobierno arrancar operaciones de atención a partir de la próxima semana, por lo que se intensificaron labores de traslado y adecuación de equipos a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Contemos con el personal adecuado nada más para que estén llevando a cabo las labores de atención al público, sobre todo ahorita, y estar muy atentos con la ciudadanía para darle las indicaciones, estar nosotros mismos, estar diciéndoles dónde hacer sus trámites y todo eso, por ser lo nuevo, la novedad que vamos a estar aquí, vamos a estar muy atentos de que se le esté atendiendo a la ciudadanía como corresponde, o asesorándolos dónde está cada uno de las. Bueno, se supone que nosotros ya nos dicen que para esa fecha ya debe estar todo, nosotros lo que corresponde a nosotros ya vamos a tener todo el equipo que corresponde, salvando también ahora sí que vamos a tener que estar con las precauciones que corresponden, por ejemplo nosotros en el área de nóminas, todavía tenemos una parte allá por cualquier detalle En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 9, Claudia Araiza.